El COVID-19 aún está vigente, no debería asustar que se registren incrementos de casos, ya que en la actualidad se están llevando a cabo muchas actividades de aglomeraciones. Así lo destacó el médico José Antonio Delgado y agregó que esta enfermedad en la actualidad se presenta leve debido a que se ha desarrollado una inmunidad colectiva. No nos debería asustar un incremento de casos porque estamos en una temporada de muchas reuniones, de muchos conciertos, de mucho contacto de las personas y esto es algo esperado. De suerte que la enfermedad es leve, pero no deja de ser algo donde nosotros debemos de tomar muchas precauciones. La COVID-19 es una enfermedad que nos debió dejar enseñanzas, por ejemplo, lavado de manos constante. Si usted no tiene la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón, alcohol gel, alcohol líquido, el uso de la mascarilla en la caponera, en el bus, en el interlocal, en el mercado, en lugares donde exista mucho conglomerado de personas, usted debería utilizar mascarilla. En el cine, por ejemplo, que es un lugar cerrado, poco ventilado, debería usarlo. No nos debe asustar si hay un incremento o hay un descenso, es el comportamiento que va a tener la enfermedad. De hecho, hay que asumir y hay que hacer nuestro que la enfermedad ya vive con nosotros. La última variante COVID-19, que es el Omicron con su subvariante, es más contagiosa, pero más leve. Y esto se debe a la vacunación y al alto porcentaje de personas con la enfermedad en el país y en el mundo. Entonces, hemos desarrollado una inmunidad colectiva. Ya la enfermedad vive con nosotros, tenemos que adquirir algunas medidas higiénico-sanitarias de forma adecuada para protegernos. En este momento, por el contexto de la pandemia, cualquier gripe puede ser COVID-19. Destacó la importancia de seguirse vacunando. El Ministerio de Salud tiene para este año un esquema de dos vacunas. En este momento está Sinopharm, hace poco entró también Pfizer, hay que vacunarse. Porque la inmunidad, es decir, la protección, tiene un periodo de seis meses más o menos. Entonces, hay que vacunarse este año contra COVID-19 y contra todas las enfermedades donde el país tiene vacunas. Estadísticas del Ministerio de Salud refleja que del 18 al 25 de abril se diagnosticaron nueve casos positivos y no registran personas fallecidas por dicha causa. Noticias 12, Darlen Tellez.